Las iniciativas de la Oficina de Cine en Oklahoma han captado la atención en Hollywood. Ejemplificado por éxitos como Killers of the Flower Moon, protagonizada por Leonardo DiCaprio y seres de televisión como Tulsa King, con la participación de Silberto Saloni. Ahora, el enfoque está en cultivar una fuerza laboral competente para satisfacer las necesidades de las compañías de producción entrantes. Hola a todos, soy Luis Rendón y esto es Aquí en Oklahoma en OETA. Quiero hablarles sobre un instituto de cine en Oklahoma City dedicado a enseñar e inspirar a estudiantes hispanos para que persigan su pasión por el cine, animándolos a crear cortometrajes y explorar su creatividad. Hace casi 10 años, Rogelio Almeida y Víctor Caballero lanzaron un taller dirigido a la comunidad estudiantil hispana. Se llama OKCine Youth Film Institute. Todos los sábados de febrero, los estudiantes se reúnen en la biblioteca de Capitol Hill en Oklahoma City para aprender a hacer películas. Les enseñamos a los estudiantes cómo escribir su guión, cómo filmar, cómo mover los settings en las cámaras, cómo actuar ante la cámara. Les enseñamos también la importancia de la música, del audio, del sonido. Y a su vez también ellos mismos crean un guión, el cual tienen que filmar en grupo. Los estudiantes presentan sus trabajos en marzo en el Festival de Cine Latino de Oklahoma. Para Caballero, ver a sus estudiantes presentar su trabajo es gratificante. A pesar de haber visto cientos de grandes películas producidas por estudiantes, todavía hay un cortometraje que continúa asombrando a Víctor debido a su creatividad y género. Uno que fue bastante especial, quiero decir, fue el año 1. Fue la historia, el único film que lo hicieron todo. Duct Tape Boy. Duct Tape Boy. Gracias al apoyo del distrito de Capro Hill, Rogelio y Víctor han podido seguir ayudando estudiantes de diferentes escuelas en la parte sur de la ciudad que están interesados en una carrera en el cine. Para nosotros es muy importante estos talleres de cine para que los alumnos puedan aprender y puedan llevar a cabo sus proyectos, levantar sus voces, ya sea un documental, un cortometraje y el cine. El cine es la mejor manera de proyectar eso. Para inscribirse en estas clases, el OKCine Youth Film Institute envía el formulario de inscripción a las escuelas del distrito tres meses antes. Así que asegúrate de no perderlo entre tus tareas escolares.